Sigo estando en Arroyo de la Miel, concretamente siempre digo Sol y Miel o Miel y Sol, no, no es Sol y Miel. Estoy en el Hostal Sol y Miel, lo cual es unos días maravilloso porque habréis visto que aquí se está grabando toda la gente que vive aquí en Benalmádena, que vive en la costa y que aprovechando que ha venido de vacaciones esta semana pues estamos haciendo esta entrevista y sobre todo esta entrevista también para reivindicar la paz. Hoy estamos con Conchi, a ver si lo digo, con Conchi Bañasco, se te conoce también artísticamente como Aura. Hola, ¿qué tal Doris? ¿Cómo estás, Aura? Muy bien, ahora soy Conchi Bañasco, Aura soy cuando me subo al escenario. Eso es. Y cambio el chic de artista y ya me pongo ahí, ya entro con otra energía, con este nombre. Pues acordaros que ella es Aura cuando se sube al escenario. ¿Y de dónde viene mi amistad con ella? ¿De dónde viene donde nos conocimos? Pues precisamente de un escenario, porque hubo los nobles de la paz aquí en Benalmádena. Yo vine evidentemente, como estoy colaborando con la socia de Segundo por la Paz, con la socia colaboradora, ahí conocí a Aura. La Aura, artista. Una voz privilegiada. Algo impresionante como esta mujer cantaba. Y me quedé tan impresionada que dice, bueno, cuando yo vaya a Rodos de la Miel, yo tengo que grabar Aura para que me cuente además su vida un poco. Porque no solamente ella es artista, que sí que lo eres, con una voz privilegiada, sino que también es terapeuta. Sí, soy terapeuta. Ayudo a las personas a que encuentren su propio equilibrio emocional a través de la atención plena. Es vivir el momento presente. Intentar que esos pensamientos que a veces nos bombardean sobre el pasado y sobre el futuro, que nada más que nos crean ansiedad, pues cada vez sean menos. ¿Y esa terapia la haces en un centro, la haces en el campo? Bueno, lo hago también a nivel privado, pero también ahora estoy impartiendo talleres en el Centro Cultural Pablo Ruspicazo, de Torramolinos. Estupendo. Y la verdad que tenemos un grupo fantástico. La gente muy receptiva, muy participativa. Además yo creo que esas terapias que tú haces y con estos terapeuta que se dedican a eso, precisamente en el momento que estamos atravesando los miedos, las redes sociales, la televisión, la guerra con Ucrania. No solamente a la guerra con Ucrania, sino a todas las guerras que todavía hay en el planeta Tierra. Que parece mentira que en el siglo XXI todavía hayamos entrado en esta guerra. Bueno, digo sin sentido, porque toda la guerra no tiene ningún sentido. Porque yo creo que dentro de toda esa historia de la guerra hay unos intereses económicos, etcétera, etcétera. Y no puede morir nadie, nadie, absolutamente nadie, porque los países tengan intereses económicos, por favor. Vaya excusa. Eso está claro. Yo te conocí efectivamente en el escenario de Allí por la Pana. ¿Tú también perteneces a la Asociación Mundial de Palabra? Sí, yo cada vez que me llaman para colaborar, porque lo que hace esta asociación me parece fantástico, es un proyecto muy bonito, es poner pueblo por pueblo, ¿no? Este granito de arena, por la paz, esta bandera blanca con estas letras y esta palabra tan maravillosa que es paz. Una palabra que llena, que llena tanto, que tiene tantísimo sentido y es cortita. Y yo, desde luego, estoy encantada que cuenten conmigo cada vez que me lo piden, para cantar. Es curioso hablando de la paz, que es una palabra tan cortita, que son tres letras, cuerpo, mente y espíritu. O sea, y el tres, incluso la trinidad. Es que la palabra paz, no solamente ya la palabra paz, sí, es que no haya guerra, sino la paz en la familia, la paz en los pueblos, la paz en los políticos. La paz mental. La paz mental, efectivamente. Yo quería también comentarte, porque me has hablado de que estás preparando un musical. Sí, pues te dije a la cámara y le invitas a la gente cuando prepares el musical, pues, bueno, ¿de qué va el musical? Pues estamos preparando un musical que se llamará Raíces. Y es un musical donde varios países van a hacer una demostración artística, pero con un sentido, con un mensaje. Y es el mensaje de paz. A través de diferentes disciplinas artísticas, pues, vamos a desarrollar un espectáculo muy bonito, muy original, muy entrañable y, por supuesto, lleno de paz. Que hace mucha falta, sobre todo en estos momentos. O sea, en realidad, el espectáculo es un espectáculo con la paz y para la paz. Exacto. Qué bonito, por Dios. Es increíble porque es necesario que a través de la música, yo creo que si en el mundo no hubiera existido la música, me estaríamos tristes. Yo creo que el planeta no hubiera ni existido, porque la música es una vibración. Está clarísimo. Pues es una idea fantástica. Y hablando de musical, yo te voy a hacer la invitación. Yo sé que tú estás muy ocupada. Si pudieras venir, sería fantástico. Pero estamos preparando un encuentro con Villamartí, en mi pueblo, que es de la gran comunidad. Y ahí sí que vamos a hacer una especie de manifiesto con la paz. Y sí que queremos que también haya música con la paz. Que ya hay una invitada, que ya si nos ha dicho que posiblemente esté, hay otra que me tengo que poner en contacto con ella. Y te invito, que si tú puedes, te daré la fecha cuando se hace, que se va a hacer en Villamartí, en un teatro maravilloso. Y si puede estar, pues sería, me gustaría encantadísima que estuvieras en este encuentro que nos está teniendo por la paz. Y yo encantadísima de participar, claro que sí. ¿Tú qué mensaje tendrías para los que están ahora tú como terapeuta? Todas las personas están ahora tan agobiadas. Porque yo veo también por mi profesión de astróloga, de consejera espiritual, que la gente está con los miedos espantosos. Y qué mensaje le daríamos a los que están sufriendo, a los que estamos sufriendo también, todo, todo esto que está pasando en el mundo. Porque lo que no se puede, vuelvo a repetir, con sentir es que en estos momentos haya guerra. Yo no pensaba que yo iba a conocer una guerra. Porque en mi casa mis padres hablaban de la guerra, que mi padre había ido a la guerra. Pero ya eso quedaba tan lejos, bueno, por fin la paz. Y de repente entramos en el 2022. ¿Qué mensaje para los que están pasando? ¿Por qué tú como terapeuta le dirías, mira, hay que tranquilizarse, hay que ser positiva, tienes que cambiar el chip? En mi opinión, pienso que también habría que desintoxificar un poco las noticias. Porque hay personas que es verdad que escuchan las noticias por la mañana, por la tarde, por la noche. Y entonces no paran de crear ese proceso emocional constante muy negativo. Entonces, por supuesto, hay que saber lo que ocurre. Por supuesto, estar al tanto de lo que ocurre en el mundo. Pero dosificado, para no sentirte constantemente tan mal. Y luego, pues tener confianza. Y bueno, aunque sea duro, y sé que es muy difícil. Sobre todo las personas que están viviéndola tan directamente. Pero hay que tener confianza en la vida. Confianza en la vida y sobre todo intentar tener paz mental. Buscarse esos momentos de escucha interna, más contacto con la naturaleza y más empatía. Empatía y a modo más pequeñito que cada persona, con sus familiares, con sus amistades. Aunque sea a modo más pequeñito, también pongamos nuestro bananito de arena sobre la paz. Que nos sentamos más empáticos. Y que podamos ayudar también a las personas. Sin movidas tampoco tan grandes. En pequeñito mi té a veces, ¿no? Incluso en silencio. Pero saber que poder dar una mano, ¿no? Y tender una mano a las personas que podemos ayudar. Pues yo fíjate el mensaje que también doy para los que están pasando todo esto. Es que tengan fe y esperanza porque hay una cosa que está clarísima. En el universo se mueven dos energías. La luz y la oscuridad. Como dicen los orientales, el yin y el yang. Pues la buena noticia que tendría que dar en estos momentos que estamos pasando. Es que como se mueven esas dos energías en el universo, la luz y la oscuridad. Hay más luz y oscuridad. Porque la oscuridad es lo que está pasando ahora. Y esa mínima oscuridad que hay está dando los coletazos. Está dando, como diríamos aquí en Andalucía, está dando por saco. Eso se dice mucho en Andalucía. Y entonces, claro, están rebotados y por eso está pasando lo que pasa. Pero, por favor, siempre, siempre. La luz vence a la oscuridad. Y la luz se impone a la oscuridad. Y en el planeta Tierra, juventud, personas mayores, personas medias y demás. O sea, todos, todos, todos son mal luz y oscuridad. Así que, por favor, tranquilidad. Vamos a tener paciencia. Vamos a ir venciendo todo esto que está sucediendo. Porque la luz vence a la oscuridad. Por supuesto, vivir en la energía del amor y no vivir en la energía del miedo. Correcto. Oye, como los minutos corren muy rápido también en la televisión, te tienes que dirigir a la cámara y un mensaje que tú quieras. Además, como eres artista y tienes una voz privilegiada, si tienes algo y quieres a través del cante dirigirte, pues se estudia. Vale. Pues sí, voy a cantar una canción muy cortita, acapella. Acapella total. Sobre la paz. ¿Sabes que las artistas, artistas? Yo recuerdo la fiesta de Arrocio Jurado, que la invitaban a un programa y decía acapella. Que la artista, artista, canta acapella con música y con una flor en la caja. Como sea. Lo que salga. Pues a la vez. Fluyendo, fluyendo. Gracias. Cuando llores, dame alguna de tus lágrimas. Cuando rías, dame alguna de tus risas. Cuando caigas, dame alguno de tus golpes. La paz la quiero entre tus manos, en tus gestos y en tu voz. La paz la quiero entre tus brazos, en tu mente y en tu casa. Siempre allí la quiero yo. Bravo, bravo, bravo. Por Dios. ¿Es una composición tuya? Sí, lo que es, he creado esta canción porque mi director escribió un poema muy bonito sobre la paz y yo elegí unos fragmentos y he creado esta canción. Qué bonita, qué bonita esta canción por la paz, con el momento tan especial que estamos pasando. Ha sido un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Estoy convencida que el título de Másico de Doris hoy se ha vestido la rara, eso está claro. Porque como persona, imagínate una terapeuta ayudando a los demás y luego como cantante una voz libre deseada. El universo contigo ni nada. Es que ha echado el resto. Muchas gracias, Doris, eres encantadora. Yo siempre me despido ahora, sobre todo, diciendo tres veces sí a la paz, sí a la paz. Nos vamos a dirigir a la cámara y nos vamos a decir sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz. Gracias. Gracias, Doris. Hasta pronto. Gracias.